Hola, ¿cómo están? Amigos de Polémica Guanajuato, con mucho gusto les saludo el día de hoy, en esta mañana del viernes, en este viernes donde estamos un poquito frescos el día de hoy, en esta ocasión donde pues estamos pues trabajando, dándole duro a la actividad, yo soy Adolfo Manríquez Macías, y y bueno, pues está fresquecito el día de de la madrugada en varias partes del estado de Guanajuato, estuvo cayendo algo de lluvia, bendita lluvia, mucha abundancia, por supuesto, que es lo que refleja o lo que representa el tema del agua, les quiero invitar para que puedan estar viendo mucha información que tenemos a través de estas multiplataformas digitales de Polémica Guanajuato, el día de hoy nos encontramos pues ya echándonos un cafecito, un previo al noticiero estatal que tenemos constantemente de lunes a viernes por lo regular, y mucho más sobre estas elecciones veinte, veintiuno, las cuales están en su apogeo, el próximo día seis de junio, hay que recordar que ya van a ser las las elecciones, usted podrá votar por quien más prefiera, por quien haya visto sus diferentes mejores propuestas, todos los candidatos traen algo interesante, todos ellos están contendiendo para poder ganar un cargo de elección popular, muchas alcaldías, las diputaciones locales, las diputaciones federales, en algunas entidades federativas, va a haber elección para gobernadores, no es el caso de Guanajuato, en Guanajuato todavía tenemos un gobernador durante estos otros tres años, hasta el dos mil veinticuatro, que estará trabajando por el bienestar de los diferentes municipios, lo que sí cambia son los alcaldes, algunos con la elección consecutiva, algunos querrán repetir, debido a que sí pueden, la ley se los permite, y bueno, algunos otros, pues van a estar buscando tener ya su participación, o su oportunidad, varios de ellos, o ellas, para poder quedarse con la administración municipal de cualquier ayuntamiento de los cuarenta y seis municipios de este estado de Guanajuato, también quiero hacer un paréntesis, quiero abrir un poquito la puerta, de nuevo lo hacemos, de manera pública, a todos los diferentes actores políticos, todas las fuerzas políticas, como un ejercicio de pluralidad, el cual debe existir como medio de comunicación, esto lo digo para todo el estado de Guanajuato, deberá existir siempre la apertura para todas las fuerzas políticas, ponemos a su disposición un correo electrónico, es polémica guanajuato arroba gmail punto com, polémica guanajuato arroba gmail punto com, para que puedan también ustedes enviarnos toda su información, tenemos como un ejercicio, como les digo, de democracia y de pluralidad, el tema de que pueden entrar todos a difundir sus diferentes mensajes en esta elección veinte veintiuno, aquí le estaremos dando salida a toda la información que ustedes nos envíen, claro, sin denostaciones, sin estar difamando absolutamente a nadie, nuestra empresa de comunicación, que es Polémica Guanajuato, pues siempre nos hemos regido a no sacar nota roja, no denostar a nadie en lo absoluto, también por supuesto que esa es parte fundamental de un ejercicio de democracia y de mucho respeto para toda la población y para todos los actores políticos, lejos de todos los actores políticos, respetamos a la población que nos está viendo a través de esta página que es Polémica Guanajuato, pueden encontrarnos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, y la página web www.polémica guanajuato.com, hoy van a poder encontrar mucha información más lo que se vaya generando, todas las voces ciudadanas cuentan, no sólo las de los mismos de siempre, así manifestó Carlos Trejo Díaz, quien es el candidato a la presidencia municipal de Celaya en esta elección por el Partido Verde Ecologista de México, Adolfo Alfaro Reyes hizo un debate que es el candidato a la diputación local por el distrito 10, ahí en la zona del Rincón, que es por Cuerámaro, Manuel Doblado, Purísima, y además San Francisco del Rincón, él es un alcalde con licencia del municipio de Manuel Doblado, un joven también político, el cual está contendiendo por ese distrito número 10, dice Adolfo Alfaro Reyes, debate con varias propuestas en el debate que se dio organizado por el Instituto Estatal Electoral. Alejandra Gutiérrez Campos, que es la abanderada del Partido Acción Nacional para la Alcaldía de León, también llama a no bajar la guardia y apretar el paso para poder ganar ella la alcaldía del municipio de León, van a poder encontrar también un segmento de una entrevista que le realizamos al doctor David Rojas Jaramillo, quien es el candidato a alcalde por el PRI de Manuel Doblado Guanajuato. La Sierra de Pénjamo respalda el proyecto del Partido Acción Nacional, así lo menciona Goyo Mendoza, quien es el candidato a la presidencia municipal de Pénjamo en este proceso electoral 2021, un candidato que está subiendo constantemente y que está haciendo pues su trabajo para poder llegar a la preferencia de los electorados en el municipio de Pénjamo y todas sus comunidades, que son una cantidad impresionante de comunidades. Comerciantes se suman al proyecto legislativo de Katia Soto, también en San Miguel de Allende, que es una candidata también a otro cargo de elección popular. Chelis Oliveros, el candidato a la alcaldía de Apaseo, el grande, unión para beneficio de ese municipio de Apaseo, el grande, quien está contendiendo también este político de Apaseo, Apaseense, que es José Luis Chelis Oliveros Uzaviaga. Claudio Santoyo en Comunfort, también, candidatos del PAR en Comunfort, anuncian plan de rehabilitación de caminos y carreteras, es lo que manifiesta el abanderado del Partido Acción Nacional en el municipio de Comunfort, en esta contienda electoral. Celaya demanda la participación de todos, dice Javier Mendoza Márquez, en su camino también, el día de ayer estuvo con gran actividad el abanderado del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal de Celaya en este proceso electoral 2021. Van a poder encontrar muchas cosas, las cuales estarán en nuestras multiplataformas digitales, mucho más extensa, también Luis Gerardo Sánchez Sánchez, el candidato a la presidencia municipal de San Luis de la Paz, el chino se expresa motivado por la campaña política en diferentes comunidades, hay que recordar que San Luis de la Paz tiene una cantidad impresionante, más de 600 comunidades, es el municipio con el segundo municipio con mayor cantidad de comunidades después de Pénjamo, las cuales pues tienen que atenderlas de la mejor manera para poder darle obviamente soluciones a todas las personas que necesitan en comunidades y en cabecera municipal. Yo ya me despido, los dejo, muchas gracias, les invito para que pasen un gran fin de semana, que disfruten al máximo de sus familias, con la gente que quieran estar, los que cumplen años el día de hoy, también una felicitación muy afectuosa el día de hoy. Mi nombre es Adolfo Manríquez Macías, el día de hoy estamos en Mineral de Pozos, exactamente, en un hotel que se llama hotel, se llama Plaza de las Minas, es un hotel maravilloso, indudablemente, que Posada de las Minas, Posada de las Minas se llama, que es una cosa espectacular, aquí estamos en la parte de atrás de este lugar, que es una delicia poder estar aquí, tomarse un cafecito, desayunar, por supuesto, y así que estamos el día de hoy en este municipio de San Luis de la Paz, estamos en Mineral de Pozos, que es pueblo fantástico. Nosotros recorremos todo el estado de Guanajuato, los 46 municipios, para poder darle información a ustedes de manera muy certera, muy oportuna, y siempre, insisto, sin denostaciones, siempre con propuestas, invitamos a todos los actores políticos a que puedan hacer su labor también de convencimiento con propuestas importantes, y que cuando lleguen al poder, los exhortamos a que realmente le cumplan a la población cada una de sus diferentes propuestas, que no quede nada más en haberlo dicho, sino que sí sepan cómo lo van a hacer. Yo ya me despido, muchas gracias, que la pasen muy bien, que tengan un gran fin de semana, continuamos con nuestro recorrido a través de Polémica Guanajuato. Feliz viernes.